Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame otro ratito, pequeña, echando pa' ya Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente en ese coro Bésame en la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma, dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez